Y antes no podía ir para aquí arriba, ahora puedo. Ah, mira, ahí vive la piña. ¿Conversaciones? Ricky con Melia. No tienen suficiente amistad, o sí. Ricky y Melia, ¿cómo va? Regular todavía, o sea que no puedo tener la conversación, lástima. Eh, puedo hablar con la piña. ¡Piña! ¿Quieres ofrecernos algún ritmo tropical antes de irnos? No, sigo en los menús. Ya nos han llegado noticias de las hazañas de Ricky, ya. Ha sido un combate formidable toda la día, estoy orgullosa. Vale. Eh, me parece tan bien que vamos al mar ese. Y por mar que decir, no sé a dónde lleva esto. Hola. ¿Más para arriba? Fantástico. Laguna de la cumbre. Gobernador, emperador, ¿qué más da? ¿El mar está arriba? Estanque de la oración. ¡Eso es agua! ¡Eso es agua! ¿Cómo funciona un bionis? Si su sistema digestivo era complicado, no sé por qué demonios hay agua encima de mi cabeza ahora mismo. Vale. Tengo que tirarme aquí. Acabo de... Acabo de contaminar el agua sagrada esta de vuestra laguna. ¿Puedo tener alguna conversación? No. Hola. Pensaba que tenía que venir a la orilla de esto. Ah, hola. A lo mejor eres tú, la guía del transporte. Yo voy a mandaros al mar de Erith con rayo de luz. ¿Listos para partir? Eh, sí. O sea que el mar está arriba mío, de verdad. A lo mejor un muelle o algo así. Algún cañón de circo. Podemos llegar al agua también. Es un océano al que vamos a ir, eh. ¡Anda, mira! Juegos gástricos otra vez. Es una forma de hacerlo. Utilicemos otra vez el géiser de juegos gástricos para subir al agua. Está ahí arriba, no sé cómo. No es la primera vez, Rain. No es la primera vez que nos tiramos a un jugo gástrico. Vamos, Rain, no hagas pereza. Todo el mundo va caminando por el lago como Jesucristo. No se sabe muy bien cómo. ¿Qué ha pasado? Esto se ha quedado piquet. Hostia, ¿hace cuánto que no he guardado? Dime que esto tiene guardado automático. Porque esto creo que se ha quedado petado. ¡Wow! Lo que le ha costado. Algo se está petando por ahí para mostrar el vídeo este. Salía opardísima. Vale. Funciona, se está grabando. Creo que sí, pero aquí puede haber alguna desinclinación así extraña. ¡Bichos! No eran telecias. No sé qué son entonces. Son robots. Lo que estaba haciendo la tía esa misteriosa. ¿Quieres guardar? Sí, por amor de Dios. Sí. Casi se lía parda. Se estaba empezando a liar parda. No sé qué pasaba con el controlador de vídeo. Mar de como se llame. Y esto es lo que... Esto no es un mar. Esto, las cosas están volando. ¿Qué es esto? ¿Hay las voladoras encima del mar? ¿Quién pensaba que Aerith Sea estaba en la cima de la ciudad de Ricky? Si se acercó mucho, puedes llegar a su árbol. Quizás deberías probar. ¿Puedo hacer? No lo he decidido. No lo he decidido. ¿Es algo malo? ¿No estás curiosa? ¿Por qué vamos a la isla de la prisión? No es común que Bahamas visiten esta región. Puedes tener buena razón, pero perdóname. No me aprizo en los negocios de otras personas. Es definitivamente un bug en el choc. ¿Cómo se lo hagan, ese clown? No es bien, Melia. No somos más extraños. Hemos matado a un bicho y ya somos mejores amigos. Tengo visto desnuda con el bañador este extraño. Bueno, yo... Y transición para no mostrarlo. La explicación súper larga. Ni abras la boca, azul. Había escuchado sobre el mechón en el asunto en las regiones más bajas, pero no sabía que la situación era tan grave. ¡Qué幸és que estamos! ¡Hey! ¿Qué es eso? ¿Es eso? Estabas mirando a la isla de la prisión. ¡Ah! ¡Mola! ¿Y eso es la isla de la prisión? ¿Cómo llegamos? Sí. Y eso es la capital imperial Alchemoth. Oh, ciudad importante. Futurista. No es solo yo, ¿verdad? No es solo yo, ¿verdad? Una ciudad flotada es un poco extraño. Estaba con defensa superior en mente. Increíble. ¿Qué tecnología hace esto posible? No sé. Y nunca he tenido la necesidad de. No sé. No te lo hagas. No te lo hagas. ¿Qué? No te lo hagas sin saber cómo barcarlo. Me hace sentido para mí. Necesitas sanción imperial al final de la prisión. Ok. Vamos a viajar primero. Vale. Vale Esto tiene que ver con las telecias O algo así Bueno, da igual Matamos bichos de playa Estamos en una playa Honestamente hay sonido de gaviotas y mierdas Esta va a ser la típica escena eventualmente En la que todos se van a poner en bañador Seguro Por eso cuando los desnudos se ponen en bañador Tiene que ser Tiene que haber algún evento En un juego japonés Tiene que haber algún evento En el que todos van a la playa en bañador Súper típico Pero vamos a ver Si podemos llegar a la ciudad esta directamente Que espero que sí Que no pase nada raro Choque pesado Oh no La barrera no hace nada Bien nivel 30 y trae los enemigos No está nada mal O sea que se dedica a la otra Me dejamos en pedazas en la mierda ya Pero es que si no me han dado todavía Pensaba que me iban a dar inmediatamente El cocina a movidas estas El cocina a piedras Es que volver a Colonia 9 Me da pereza Está muy lejos Cetro del alba Cristal de cluster 3 A ver Cetro del alba ¿Quién lo quiere? Ah, es para la tía Y es una mierda Mejor ataque base Peor ataque máximo Eh, da igual Ricky no cumple su función Si es que no está haciendo una Ricky Oye, dos mil y pico Para llegar hasta allí Es más de lo que parece A lo mejor es la ciudad Directamente lo que me están apuntando Vamos a ver si podemos llegar A la ciudad esta Me gustaría terminar En la ciudad nueva Seguramente hay algún Cocina a piedras aquí Espero Futurista y probablemente mejor No lo sé Estás a un clic de Colonia 9 Demasiado lejos Prefiero al teletransporte Este futurista Que no sé qué va a hacer Y si está preparado Solamente para los Tíos estos con alas O algo ¿Qué es lo peor que puede pasar? Tecnología futurista Ya vamos ¿Y qué es la cosa? ¿Cómo funciona? Le he dado al círculo ¿Hola? ¿Hola? Hay pajaritos Pajaritos Tiene nivel 36 y 35 Tiene bastante nivel Tiene 33 Me puedo meter con él Baja pajarito Mira la tira de evasión Si cuela Cuela Y para los rusos Por amistad Lo que sea Joder Como quita Mamá Cuela Cuesta para matar Un pájaro normalito Tengo que volver a poner A Rin Yo creo En lugar de a Ricky ¿Puedes robarle algo? No Por sangrale Me está atacando En la esfera Eso también Ya lo que aguanta No le quito una mierda Pero una mierda Ahora que empieza a revivir Es un bicho con nombre Vemos turbulencia Parece un bicho normal No tenemos vida Que un tonto Voy a atacarle primero A la nebula Si es que Va a aguantar Demasiado tiempo El otro enemigo Estoy enfrentándome a dos Prontamente Tiene nombre Y más nivel Ya lo sé Da igual Ataque elemental Fantástico O sea Con el O sea Poder Puedo Lo que pasa Me va a costar Un montón Y a la nebula Esta no le quito Una mierda Porque los ataques físicos No le quito Una mierda Es inútil Voy a atacarle Al otro ¿Ha subvenido Las artes? No Se me ha olvidado Qué cosas Será posible Si no lo han matado A ver que relliva el PON Joder Un día de estos Toma ánimos A ver Siento que me muero Y ahora sí que no me puede Revivir nadie No tengo suficiente amistad Para hacer que me cure la tía No, no me mires Si no hace falta No te molestes ¿Qué cojones? Creo que los enemigos De defensa de la zona esta Por cierto Son los mismos Que vimos Chicos Retirada estratégica Que le den por culo Paso un millón Ahora que me doy cuenta Son los mismos enemigos Que encontramos al principio Del juego del todo Monedero No sé qué ¿Cuándo he cogido eso? Da igual Me voy Puto pájaro ¿He ido a donde tenía que ir? Creo que he ido a donde tenía que ir Me hace flotante número 2 Putos semijefes Que no me di cuenta Que son semijefes Uh, conversaciones ¿Hola? Eh ¿Hola? Creo que hemos encontrado Ewoks Hola, Ewok Eh, ¿puedo no pegaros? Honestamente Ahora mismo No estoy en condiciones Los combates duran top demasiado Seguro que algún semijefe Por ahí siempre me dé cuenta Que le den Me voy Quiero llegar a la ciudad Cuando vaya a la ciudad Y me equipe Y a lo mejor suba las Ouch Puto pájaro Me ha clavado las pezuñas A lo mejor Cuando llegue a la ciudad Ya si eso Ya me enfrento Contra la gente de aquí Te veo que mejor asustes Y todo esto Pero que le den Vámonos Puerta central Creo que hemos llegado a la ciudad ¿Esto es una puerta? Voy a tener que enfrentarme Algo para entrar a la ciudad Voy a tener que enfrentarme Algo para entrar a la ciudad Así que os haré mejor Los poderes Oye, tú no eres la princesa De aquí Porque tienes que serlo Buenos días Son... Míralo Tienen alas en la cabeza ¿Quién son estos chicos? Oh, qué sorpresa No lo podía imaginar Y no he podido decirlo antes Porque... ¿Qué está pasando? No tengo idea Melia ¿Estás...? A buenas horas Tiene visiones, macho ¿Llevo una máscara? Melia No puedo hablar ahora Pero voy a cumplir mi promesa Lo entiendo Voy a arrangir una audiencia Con el emperador ¿Vas a esperar? No nos movemos un incho Confíjame Muchas gracias O sea, es súper predecible No sé por qué no lo dejan No sé por qué Es que lo pregunto Es por qué no ha podido desvelarnos Que es una tía Que es una... ¿Cómo se llame? Lady Melia Y que es importante Es que es... Guardarse la información Por guardarse la información Puede intentar hacer alguna revelación Pero ha sido totalmente estúpida Y necesaria ¿Qué demonios? Está habiendo algún golpe de estado O algo ¿Vas a tener que luchar? No, vale Sí, lo de la visión Ha sido un poco Porque sí Soul ve a veces Lo que quiere ver De la gente Pero no puedes quitarle el casco Porque es una entía Como se llame En los bichos estos Que nunca me acuerdo el nombre Voy a manejar a esta Voy a manejar a esta O esto va a ser una escena larga Pero es que se ha guardado la información Y no han explicado por qué Más le vale buscar una excusa rápida De por qué no hemos podido Voy a manejar a esta De por qué no he podido Oh, tengo un poder nuevo ¿Puedo verlo sin motivo aparente? Mano Loca Descarga mental Le verá la fuerza interior Y silencio a las otras enemigas No está mal Entidad Vale, lo que sea Mira lo que he aprendido Papá A saltar sin motivo aparente Allá donde voy Pero es que ¿Por qué se ha guardado la información De que no es una humana? Uma Lo que sea Es que no le encuentro el sentido Segunda consorte Ah, segunda consorte Yo, Tyreia, vengo a ver Tu orden es cumplida Mientras ella está en la capital No desestime Los lengths De que su majestad Y el niño Lodosome goons Van a ir ¿Cómo? Preguntas ¿Vas a evitar Los guardias? Voy a hacer Lo que sea Oh, tu estupidez Me aburre Son elfos Una mala Fantástico Bueno Ya hemos encontrado A Cruella de Bill Ahora va La ciudad mola Oh, coches Quiero comprar mierdas aquí Quiero comprar armas futuristas Espadas, láser Y esas cosas Seguro que la monado Es tecnología De estos tíos O algo así Parecen importantes Y futuristas Vi a Melfica Había leído Maléfica Digo, Maléfica La tía está seguro Gran salón Demasiado grande A lo mejor Conversaciones con nadie Porque está más sola Que la una Pero por si acaso Tengo ya las condiciones Cuando se una el grupo Puedo ver quiénes son No Esta por esto es hija De la segunda consorte O algo así La primera consorte Por algún motivo Le tiene envidia Porque Yo qué sé ¿A dónde estoy yendo? Tengo que ir A tomar por culo Para arriba Fantástico Diplomacia Se parece un poco Se parecía un poco La entrada A la A ¿Cómo era? A la ciudad esta Del Mass Effect 1 Joder Al A donde estaba El consejo En Mass Effect 1 Se parece un poquito Pero en azul En Mass Effect Y aquí en blanquito Pero bueno Teletransportame Escaleas transparentes En salas super grandes Porque ¿Por qué no? Mal gasto de espacio Por amor de Dios Todo en super grande Castillo futuristas Nada de banal Ah mira Esa es la tía del vídeo Seguro la de rojo ¿No? La que no se la ha visto La cara Totalmente lo es Melia Antiqua First Princess Has returned Your Majesty Pero no era hija Del segundo No sé qué Raise your head Your Majesty Ah Vale Entiendo Esa es la heredera The Teletia Reigned havoc On countless Veteran Knights You Triumphed Where they Could not I find it difficult To suppress These feelings Of pride For you My kin Fue gracias a un No-Pong Fue gracias a un No-Pong To me My inexperience Cost them Their lives We will grieve for them But it could not have been avoided It was their duty Es una arma prohibida por algo seguro ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Uh, fantástico Matar pajaritos Me pido el castillo Por si acaso Quien Tuen O Vamos a escapar de la cárcel. Toca escapar de la cárcel. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. The ministries of research and records are united in support of his majesty's decision. I, minister Lorithea, have no objection to your appointment. I understand. I would never openly question our divine emperor. Wow. But the wielder of the monado, the chosen one, might be a useful tool. You think so too? Yes, but a lowly servant of the realm such as myself could never question his majesty. However, if the divine seer were to intervene, the seer could freeze Shulk. They should be exchanging words as we speak. Fantástico. Lo que es evidentemente mala, nos está teniendo una trampa para que nos opongamos al emperador y el emperador revoque su decisión de hacernos emperatriz o lo que sea. Una bonita cárcel. Oye, está guay. Todo se está en el ajo. Shulk, ¿tienes pensamientos aquí? ¿Qué le parece cristal? Melia no nos dejó. Ella prometió que nos llevara a la isla prisión. Y no es la especie de persona que rompe una promesa. Ok, Shulk. Si tú ganas, te creo. Y si te creas Melia, no hay argumentos de mí. Sigo pensando en la pared de cristal y tenemos una espada láser, tío. Esto seguro que se rompe. La caída no es tan alta. Creo que podemos sobrevivir. Honestamente. Pero creo que vamos a guardar aquí. Encerrados en la cárcel esta. Me voy a subir a la mesa. ¿Qué vais a hacer para evitarlo? Eh, eh. Y pienso comer con las manos cuando me deis la comida. Fastidiaos. Os voy a poner en ridícula tos. Bueno, supongo que habrá que dejar que el tiempo pase y hablar con todo el mundo para que algún evento suceda. Pero es evidente que... Maléfica o... Yo que sé. Alguna otra mala de estas de Disney. Le ha atendido una trampa a Melia. Y seguro que la va a liar parda, diplomáticamente hablando. Y tendremos que ir a rescatarla o algo. Pero tendremos que mojar a la gente. Ahora mismo no tengo a nadie en el equipo por algún motivo. Pero vamos a guardar. Y el próximo día vemos cómo escapamos de la cárcel. Probablemente... Yo que sé. Comportándonos mal o algo. Seguramente poniendo los pies encima de la mesa. Y enfadando a la gente. ¿Tienen alguna cámara de seguridad por aquí para ver lo que hacemos? ¿Podemos...? ¿No? Vale, da igual. Bajarnos los pantalones o algo así. Pero bueno. Nos vamos a ir por esta semana. Y la semana que viene a escapar de la cárcel. Tenemos que cavar un túnel de alguna forma. Que alguien se quede en la puerta y no se viese si vienen los guardias. Pero nos han encerrado. Y hay que escapar de aquí de alguna manera. Y probablemente sea cogiendo a Raine y diciendo a Lejú muchas veces. Hasta que pongamos nerviosos a los guardias y tengan que venir a decir que nos callemos. ¿No estás preso? ¿Cómo que no? ¿Puedo ir por la puerta? Estoy preso. Esto es estar preso. Bueno, venga. Nos vemos el próximo día. Adiós. Adiós, adiós, adiós. Adiós, adiós. Adiós.